Toluca se deshace del defensa mexicano Jared Ortega. Tras presiones de la directiva, habría aceptado su fechaje con el equipo fronterizo de Bravo de Juárez. Los Diablos Rojos del Toluca habrían convencido al defensor mexicano Jared Ortega para que negociara su fechaje con los Bravos de Juárez para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Y este fin de semana podría llegar a un arreglo con el equipo fronterizo que lo pretende para tapar la salida que dejó el central Carlos Salcedo. De acuerdo al reporte del comunicador Kerry News, el fichaje del defensa central Escarlata con los Bravos está cerrado y solo faltan mínimos detalles para hacerlo oficial, mismos que se solucionarán este viernes o mañana sábado, pues el central viajará a Chihuahua para firmar su contrato. De manera extraoficial se habla de un contrato por cuatro años con el equipo fronterizo. Con este movimiento Toluca se deshace del central mexicano quien no entraba en planes del director técnico de los choriceros Nacho Ambriz, liberando espacio en plantilla y nómina de los escarlatas. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Es buena la decisión de la directiva? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó el video no te olvides compartir, déjanos un like y si quieres recibir más contenido de nuestros diablos suscríbete a nuestro canal. Se despide de ustedes, Erick Sánchez.